Ya le decíamos que anoche se realizó el último debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump fue en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. De acuerdo con la encuesta de la cadena estadounidense CNN, la exsecretaria de Estado ganó el debate con 52% de las preferencias frente a un 39% del magnate. ¿Qué pasó, Enrique Campos, con el peso? Que el peso mexicano reacciona siempre también al debate. Reacciona siempre a los debates. En los dos anteriores habíamos visto cómo la moneda mexicana literal en tiempo real se comportaba con una ganancia, a diferencia de este último debate. Aquí vamos a ubicarnos en esta parte en donde se da justamente el inicio del debate y después viene, después de que se da una baja a esta hora que empieza el debate, empieza después a subir la cotización de la moneda mexicana. Tiene que ver, por supuesto, quizá no con la contundencia de Hillary Clinton o también con temas como no reconocer el resultado final y al final la moneda acaba con una depreciación. Pero hay que ver qué hizo el peso mexicano en las jornadas previas desde estos niveles y es que el peso mexicano descontó el hecho de que Donald Trump no va a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, podríamos ver en la siguiente gráfica cómo la moneda mexicana hace precisamente este comportamiento en donde viene desde mayo. Claro, porque veníamos de 20, ¿no? Veníamos de 20, que es justamente aquí septiembre, toca este pico de los 20 y a partir de ahí viene esta apreciación de la moneda mexicana. Ahí al final es cuando dice, al final de la gráfica es cuando dicen, ya perdió Trump. Aquí, a partir de aquí viene una apreciación. Segundo debate, ya perdió Trump. Y a partir de aquí viene una presión de la moneda mexicana que tiene que ver precisamente, Carlos, con eso, con el hecho de que el peso se ha recuperado. Y entonces, ahorita la preocupación en los mercados es que Trump no reconozca el resultado, porque eso generaría estabilidad y eso estaría malo para todos, ¿no? Para todos, por supuesto, Carlos. Fíjate. Ahora revisemos qué dice el sitio de Internet FiveThirtyEight del analista Nate Silver. No es una encuesta, es un cálculo de probabilidades de ganar con base en diversas predicciones y modelos matemáticos. La demócrata Hillary Clinton tiene 87% de probabilidades de ganar. El republicano Donald Trump, casi 13%. Es una paliza. Y ahora este gráfico de cómo han ido evolucionando las probabilidades desde el primer debate, en donde estaban prácticamente parejitos, ¿no? Llegaron empatados al primer debate prácticamente y luego... La primera vez que se cruzan las gráficas es por las convenciones. La segunda vez que se hace la bolsita es el primer debate y luego, pum, se separa Hillary Clinton. Primero, segundo, tercer debate por la Casa Blanca. Esas son las probabilidades.